¡Suscríbete al canal! Sí venía, solo que tenía un desayuno de negocios y luego vendría para acá. Bueno, bueno, en unos minutos más llegará el director y nos traerá el sobre con el nombre del alumno merecedor de la beca. ¡Mérese, maestra! ¿Qué nombre es que no he llegado? Buenas tardes. ¿Quién es usted? Es mi... ¡Cállate! Me preguntó a mí. Soy el que paga su sueldo, maestrita. Nos vamos diciendo, por favor. Mire, yo soy el papá de aquel joven. Por lo tanto, el que le da de comer a usted... Señor Duende, no hay por qué alterarse. Le pido de favor que tome su lugar. Mire, voy a aceptar. Pero no porque lo ordene, sino porque esté casado. ¿Qué pasa, mi hijo? Gordo, no me digas que vienes tomado otra vez. No vengo tomado. Vengo briago, que es diferente. Me prometiste que ya no volverías a tomar. Y tú me prometiste que te ibas a lavar los dientes. Y te apesta regacho el hocico. ¿Quién es ese señor tan raro? Es el papá de mi compañero Juan. Es un borracho. Qué mal gusto. A ver, Bostica. ¿Cómo ves si deja de andarse cuchicheando? ¿Qué no ven que quiere hablar la Miss? Gracias. De nada, Miss. Me chocan las faltas de respeto. Bien, quiero informarles a todos ustedes... ...que el desempeño de los muchachos... ...ha sido satisfactorio durante todo el año. Ya, 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 ya. Apúrese. ¿Qué no ve que tengo un coctel? Cállate, por favor. Porque si no, no me van a dar la vica. ¿Me haces venir hasta acá? Silencio, silencio, por favor. En unos minutos más llegará el director... ...con el sobre que contiene el nombre del alumno becado. ¡Chale! Ya ni en la final de mi pro no le hacen tanto de jamás. Pues que ya llegue, ¿no? Acha, guarde silencio. Quiere ser borracho, ¿verdad? Sí. Pues eso me faltaba, ¿no? Que la reina de la primavera... ...se viniera a burlar de mí. Le prohíbo que le diga sí a mi hijo. ¿Prohibir? ¿Le hubiera prohibido a su hijo... ...jugar con sus primitos al doctor? ¿O por qué cree que le gustan las muñecas... ...y otras cosas? Maricón. Ay, gordo, por favor. Nuevamente estás siendo víctima del alcohol. Ah, chale, te encanta esa frase. Siempre la repites. Buenas tardes. ¡Un enano! Señor, le exijo respeto para nuestro director. ¿Un enano es el director? ¿Quién es el conserje? ¿Un payaso o qué? Señor, le voy a pedir, por favor, que me pida una disculpa. Está bien, está bien. Se la pido. ¡Pero si me deja cargarlo! ¡Cállalo! ¡Sáquelo, sáquelo! ¡Puítese de aquí! ¡Papá, ya! ¡Várate, por favor! ¡Sáquelo, sáquelo! ¿Qué? Si no le gusta que lo carguen, pues ¿para qué ese enano? ¡Quítese de aquí, quítese de aquí! ¿Y qué? ¿No le van a dar la beca? ¡Por supuesto que no! ¡Fuera! Porque todo, mijo, vas a tener que empezar a chambiar. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ay! ¡Ja, ja, ja! ¡Ay! ¿Ya regaló? ¡Mire! ¡Dale, Lucas! ¡Se ven! ¡Dios, enano! ¡Ay, co! ¡Ay, co! ¡Abo, co! ¡Abo, co! ¡Abo, co!